Buenas, buenas, buenas Curie y Judo. Estamos en otro videito aquí de Pumping Simulator, día 4. Vamos a ver qué nos dé para el día hoy. Por favor dale like y suscríbete para subir nuevos videitos y por favor comenta, comenta de qué juego podemos jugar ahí. Vámonos para el traje. Estación, nos fuimos. Vamos a ver cómo queda llegado ahí. Bueno, vamos a abrir el traje. Oh, está abierto ya. My station is open. Este gas estuvo toda la noche trabajando. Bueno, ¿qué hacemos hoy? Muchos me dieron que agelara esto, que esto da buenos chavos, pero no sé cuánto cuesta. Ok. Gasolina. Basura aquí. Este tiene el Kobe. Ok. Ok. Este de garaje lo veo pobre. Ok. Llampeamos aquí. Quiero hacer par de mejoras hoy. Bueno, si me voy a dar el dinero. Escucha quién fumando. Vamos a darle. Eres tú. Oh my. ¿Y tú? No, tú no. Vale, llegó el trabajador. ¿Cuánto dejo esto aquí en la caja? 15 dólares. Este juego no va muy bien. Va a tener que hacer un préstamo o algo. ¿Puedo hacer un préstamo? Aquí me dijo que puede hacer un préstamo. Load. Mil. Dos mil. Cinco mil. Daily payment. ¿Puedo hacer dos mil? Vamos a hacer el préstamo. ¿Qué puede pasar? Que me quiten todo. Vamos a pagar él. Ok. 9 dólares. Nos fuimos. Vamos a pagar. Vamos a pagar el préstamo. Vamos a pagar el préstamo. Vamos a pagar el préstamo. ¿Qué pasa? Vamos a pagar. A ver. Me dieron el préstamo. Vamos a pagar 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 el préstamo. Rápido. Vamos a pagar el préstamo. ınıncho. Vamos a pagar el préstamo. Dio me va. El buen día. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy difícil. Muy difícil. Vamos a subir los precios. 40. 40. 1.40. 1.35. No me queda de otra. No me queda de otra. Ya subí los precios. Ponerme carrero. Aquí. Por aquí. No me queda de otra. Y tú, págame. Voy a dar tres cajetas que hay una vez. Nuevo. Págame. Ok. La salina por aquí. Esto sigue super low. Tengo que hacer un pedido. Tengo que hacer un pedido. Un pedido. De. Ehh. Necesito una nevera. 300. No. No. La tengo para negra. Market. Un poco más económico. Uno de esta. Y uno de esta. Ok. 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 Aquí. Aquí está el sándwich. Ok. Aquí. Aquí. ¿Cómo lo podemos llamar? Blacky 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 Más negro Sin fumar, tómalo Sin fumar Entramos por aquí El nuevo Blacky ya contento Recogemos el dinero Me quedo en 200 dólares No subo de aquí No sé por qué No subo de 200 dólares Esto Ok, podemos grabar esto para que sea más rápido A ver ¿Cuánto cuesta? No, no hay un vehículo Ah, no Ok, hay un vehículo ahí Ok, vamos a ver esto Nada de nada Bueno 24% No hay un vehículo ahí Necesito comprar una nevera Yo creo que ya es hora de comprar la nevera Ok 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 Una nevera Una nevera Las neveras aquí Station Ok Una nevera Ay, que dolor Ok Sin dinero Pero Se están quejando ¿Qué vamos a hacer? Este vehículo No se ha ido Vamos a lavarlo Vamos a lavarlo rápido Lavando por aquí, lavando por allá... Oye, la persona me mira cuando volteo, mira, sí. 360, a ver. No. Se corta el cuello. Se tiene el Coby, obligado. Coby, Coby. Por aquí, por acá, por aquí. ¿Esto cómo va? Este lugar es muy caliente, huele muy malo. Ok. Vamos a comprar un ambiental. Aquí. No, aquí. Si alguien está fumando. Aquí está él. Por aquí. Aquí. House. Station. No lo encuentro. Vamos a mirar qué. House dispenser. ¿Cómo estamos de gasolina? Siete. Ah, casi. Llego la nevera. ¿Afuera? Vamos a poner afuera. Entonces. No sé. Gasolina. Otra vez. Gasolina. Otra vez. No tengo dinero. No tengo nada de dinero. No tengo nada de dinero. Este juego. Yo creo que les voy a tener que venderlo. Rating. Cero. 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 Dos. Dos. Ok. Ciento. Dieciocho. Nada que ver. A ver nada. Esto está vacío también ya. Chao. 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 Siempre está bien sucio. Super sucio. Ok. Voy a tener que comprar más cosas de comer olvidado. Ahora que tengo la nevera. Voy a comprar sodas. Sesenta y cinco. Sesenta y nueve. Veinte sodas. Y. Wow. Ahí le vamos. Ahí le vamos. Ahí le vamos. No te han echado ni para esto. Tu pejito. Muévete. Aquí te empleamos. Mira para allá. Que sucia da. Le cogemos aquí. P3. Aquí. Eso. No sé. Parece que se echó porque hace sonido pero. Ni lo vi. Ni lo vi. Ni lo vi. No es así. Para mí. Dame Money. Dame Money. Ah. Hay una persona en el que algo seis abajo. Bueno, espero que esto persona me haya echado. Esto me da miedo. Fágame. Por aquí, por aquí, este cajo está limpio Oh, itens broken Vamos a seguirlo con esto al pongo ¿Qué vamos a hacer? Nuevo 58 Están pagando bastante bien Ahora si hay fridito, mira Ahí está Shell is full Bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo pegamos caliente también Necesito ahora también Porque se me rompió Y eso lo consigo Station Están fumando ¿Dónde consigo eso? ¿En otros? Oh, sí, mira, aquí Uno de estos Y uno de estos que se de acá Y... vamos Que están fumando Realmente Por tirarlo Se me enciende el garaje Se me prenden fuego No, eso no hizo ruido Bueno, bueno, bueno Bueno, ah La leche fría Que vamos a hacer caliente Pues vamos a estar caliente Adiós, ¿quién puso esto? ¡Hola! Dame la pasta que está aquí No hacemos nada y... ¿Estoy haciendo cientos? ¿Cómo empecé? ¿Vale? Bueno Eso está acabando el día ya Gasolina Vamos a darle 200 de gasolina No podemos Porque comprando de chisperia en chisperia No hacemos nada, ¿verdad? ¿Veis tú lo que me traes? Oh, sí Esto si lo necesito Tenemos que tomar Vamos acá Vamos acá Elmine se rompió Esto está sucio ya Hola Hola Eso... Mira, ya se está acabando ya esto ¿Y tú? ¿Qué me traes? Ah, la escoba Ah, no la necesitaba La escoba esté bien Y cojo la pasta... Mira, 200, estamos mejorando Estamos mejorando bastante Tenemos nevera, tenemos compra Tenemos gasolina Esto está sucio ¿Dónde está un zafacón? Un zafacón Voy a comprar un zafacón nuevo Aquí no es, aquí Un zafaconcito Uno Y... Voy a comprar A ver A ver si esto... ¿Qué más puedo comprar? Bueno, no tengo casi nada de dinero Pero pues... Está bien con eso, pero ahora New bill New bill ¿En serio? Y los bills se pagan Los bills se pagan ¿Dónde? Los bills Agua... ¿Qué? Hay... Estos empleados se me van a ir 13 dólares Me quedan... Ah, muy tarde ya se fueron Si tú te quedas sin dinero, no... Ah, este no se ha ido Ok... Ok... Oh... Como no he pagado el bill del agua No tengo agua ¿Qué? ¿En serio? No tengo agua Bill... No tengo el bill del agua No tengo el bill del agua Mala empleada se me fue porque no tengo dinero para pagar Ok... ¿En serio? ¿Y ahora? ¿Cómo le hago? ¿Cómo pago el bill? ¿Cómo pago el bill? Si... No tengo dinero Mira, se lo que está esperando Señor... No tengo agua Digo, señor No tengo agua No tengo nada de agua No tengo agua Aquí... Que me están tirando mucha basura aquí Ahí... Ok... Entonces... Pues yo creo que... Yo cojo esto... ¿Verdad? Y lo puedo ir a leer Si... Uy, allá... Vamos aquí Apágueme Ok... Ok... Lo siento... Todavía no llego para el agua... No puedo pagar la mitad del agua... ¿Verdad? No puedo pagar... 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 No me dan un préstamo, no me dan un préstamo Necesito dinero para arrancar esto Load Y también esta en que se, el 10.000 Ok, pide el 10.000, vamos a ver si me la dan Ok, ya esto lo voy a cerrar porque ya no me ha ido bastante fatal A ver si la señora esta esperando aquí Bueno Eso si es el día yo creo que hasta hoy le vamos a dar Llegó la luz, si, llegó la luz Aquí no hay ni nada Nada Un email Que me dicen ahora Del banco Me dan el préstamo o que No hay ni nada No hay ni nada No hay ni nada No hay nada No hay nada Bueno, para casita A dormir Ok 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 Y tu estas bien Estas bien No tengo gif, madre mía Te voy a comprarte un gif Gracias a chat Gracias por compartir Pues nada Pues nada Vamos a dejarla aquí Este, ya montamos neveritas Surtimos Nos va a super mal todavía Hay que hacer más upgrade Bueno, nos vemos en el próximo video Por ello Dale al like, suscríbanse por favor Chao Chau 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 ¡Gracias!